Salmo 137 Opresores y oprimidos La lectura de este Salmo 137 revela aspectos interesantes sobre cómo fueron tratados los cautivos israelitas en el exilio babilónico. La opresión emocional está presente en el texto, es perceptible esa melancolía en las palabras registradas debido a las circunstancias vividas por los cautivos. Babilonia era conocida en la época como la región de muchas aguas. En ese sentido, el salmista comienza su escrito diciendo que estaba a las márgenes de los ríos de Babilonia. El lugar era emblemático, siendo que el llanto exteriorizaba las emociones al recordar a Sion y saber que la realidad del cautiverio vino por la desobediencia a Dios. Ellos estaban recogiendo las consecuencias que habían plantado con su rebeldía, cosechaban su siembra. Si anteriormente se llenaban de orgullo de la gloria de Sion, ahora lloraban por su destrucción. Colgaban las arpas en los sauces como símbolo de tristeza. La música acompañó la adoración y la alegría de Israel, pero ahora en el exilio, en la cautividad, dejaron sus instrumentos musicales que en otro tiempo usaban con tanto prestigio. ¿Cuántas veces pasamos por situaciones que nos afectan de tal manera que nos llenamos de tristeza en lugar de alegría, las lágrimas en lugar de sonrisa, el luto en lugar de celebración? La realidad muchas veces no es fácil, pero con Dios podemos salir adelante aún de esa triste realidad. Los opresores, para burlarse de los tristes israelitas, les pedían que cantaran la música de Sion. En algunos momentos nos deparamos con personas que nos hieren y además se burlan, nos oprimen con palabras duras y llenas de maldad. El contexto parece señalar que los opresores estaban irónicamente oprimiendo emocionalmente a los cautivos. La respuesta de los oprimidos muestra que ellos no lograban alabar en medio del dolor y del sufrimiento. Hay algo inspirador que está retratado en el Salmo, son las palabras, Si me olvidare de ti, oh Jerusalén. Parece que ese recuerdo constante de las promesas de Dios, de su soberanía, de su actuación sobre la historia, motivaba a los oprimidos a continuar con la esperanza en alto. Aunque sufrían con la pérdida de todo, ellos continuaban recordando Jerusalén y su gloria. Nosotros también podemos elevar constantemente los pensamientos a las promesas hechas por Dios y mucho más en los momentos de sufrimiento. Finalmente, los oprimidos deseaban que así como ellos sufrieron, los enemigos pudieran recibir una retribución en igual medida. ¿Qué está causando un sufrimiento en nuestra vida? Independientemente de la situación. ¿Es algo que nos buscamos, cosechamos lo que sembramos o es totalmente injusto? Recuerda, recuerda las promesas divinas. Recordemos que todavía Él continúa el control de la historia y puede transformar las líneas más torcidas en la mejor escritura. Vamos a orar. Querido Padre que estás en los cielos, gracias por que puedes transformar líneas tristes de nuestra vida en bendiciones. Bendice a nuestros amigos. Si alguien está pasando por un momento de dolor, de angustia, buscado o no buscado, merecido por ser el resultado de una actuación que hicimos o aunque no lo merezcamos, totalmente injusto. Ayúdanos a entregarte nuestra vida con nuestro sufrimiento, buscando tu perdón, tu paz, tu fuerza. Bendice a todos. Por favor, oramos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta mañana, si Dios quiere. Amén.